Pues el Muay Thai, pues es traducido al español es el boseo tailandés, es, tiene la base del boxeo, pero aparte también se pega con las piernas, como el kickboxing, y luego le tienes que sumar los codos y las rodillas. He hecho boxeo, he hecho legway, que también vale los cabezazos, yo hago doble, doble entrenamiento, por la mañana hago físico, carrera y luego por la tarde hago lo que es el Muay Thai. ¿Tú qué te llamas Cafes? En una pelea que hice en uno de los campeonatos de España, yo no tenía mote y el con el que me enfrentaba tenía mote y mi entrenador dijo que por el corte que tengo en la cara, alguna brecha y eso, y además me ha gustado mucho la película de Al Pacino de Scarface y me lo pusieron directamente. Mi físico no ha sido un físico que era realmente muy fuerte y tal, siempre he sido un poco más alto que mis rivales, pero yo me he basado a la hora de ganar a rivales más complicados o más fuertes que yo, con más pegada, en ser más inteligente o llevar una estrategia para conseguir llevarlos a mi terreno y conseguir hacer mi trabajo y anular el suyo de tener más fuerza que yo. Me he basado en mi inteligencia, en mi astucia, en saber llevar el combate a mi terreno y por eso creo que le he ganado, porque sí he ganado a gente incluso mejor técnicamente que yo e incluso muchas veces mucho más fuerte que yo. Las apariencias siempre engañan, puede ser, aunque no sea súper grande o tengas un muy fuerte o que luzca bien en cuanto muscularmente, hay gente que es muy inteligente y que también tiene bastante pegada sin estar excesivamente fuerte, entonces sí puede ser esa sorpresa, un factor sorpresa y aprovecharlo. ¿Ese tiempo te llega a ser hasta peligroso? La verdad que sí, todo recibes mucho castigo en la cabeza, entonces, a ver, es lo que tú eliges. Yo me he dedicado toda la vida a esto, ahí depende de cada persona también, tu forma de pelear, si eres más de ir al choque, hay gente que tiene la carrera más corta porque le gusta mucho pegarse y mucho chocar, ¿sabes? Entonces, si eres un poco inteligente, pues intenta no recibir tanto castigo para que no te afecte tanto a la carrera y puedas tener lesiones a largo plazo. ¿No te da miedo por las copas que recibís o cosas así? A ver, el miedo, como miedo yo lo acepto, siempre se tiene miedo al salir, los nervios que te puedan hacer daño, lo que pasa que luego una vez que estás peleando con la adrenalina, estás caliente, prácticamente no se nota, pero realmente siempre está el miedo de hacerte daño, pero es una cosa más o menos normal porque es a lo que vas. Justo cuando vas al ring tienes ahí un poco ese miedo, esa de qué puede pasar, que si te puede lesionar, lo que hemos hablado antes, pero intentas no parecer, que la gente no vea ni que tu rival, ¿sabes? Tener una buena actitud, un paso firme. Justo cuando suena la campana se van todos los nervios y empieza la acción. Cuando empiezas a pegar ya solo te dedicas a eso. La opinión de la gente de que nos llevamos mal y que somos agresivos y tal, pero la verdad, yo nunca me he llevado mal con ningún rival, ni prácticamente con ningún compañero. Siempre hay buen rollo, siempre nos abrazamos, nos damos la buena, incluso después de pelear tenemos un contacto casi siempre. ¿Has visto tu palmarés aquí como ocho veces campeón de España? Sí, dos veces del mundo y una de Europa. He estado muchos años y vas subiendo, escalando, escalando, escalando. Vas siendo campeón de España, luego vas siendo varias veces, te vas rankeando para tener una oportunidad de hacer el europeo. A cabo de tantos años y de tanta práctica y de tanto bagaje en el deporte, pues al final tienes oportunidades de ser campeón del mundo. Y bueno, pues sí, la verdad que contento con mi récord porque he conseguido llegar. Aquí en España es un deporte muy, muy minoritario y no está bien pagado. Entonces al final tienes que, yo intento que todos los trabajos que tenga o vengan por mi deporte o estén relacionados. Pero con solo ser peleador aquí en España no puedes ganarte, no puedes sobrevivir. Depende mucho del promotor, del evento, de si está televisado, etc. Pero la verdad que son mileuristas. Luego hay peleas que a veces se gana más, pero son muy puntuales. Yo solo me pego si me pagan. Yo gratis no voy a trabajar. Este Crescensis y Parre es un barrio de Marí muy complicado. ¿Cómo fue esto, hermano? Sí, al principio había, era un tipo, pues eso, lo que tú decías, un barrio complicado. La verdad es que todos los chavales, pues cada uno tira por un lado y a veces no vas por el camino correcto. Yo en verdad tenía a mi madre que me educó perfectamente y al final me encarriló para el deporte. A mí me gustó y siempre he ido en el buen camino en cuanto a la salud y el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!